Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy 21 de junio del 2022 acaban de salir los desafíos de Naruto Que recordemos que ya van a salir las skins en los próximos días, así que a partir de este momento muchachos ya puedes obtener lo que es un ala delta El cual vemos aquí en pantalla, un papel y cuatro emoticonos totalmente gratis No tienes que hacer nada más que seguir este tutorial, estos consejos para que puedas obtenerlos Así que recuerda estar suscrito, ir a la campanita y utilizar el código WhatsApp en su tienda de Fortnite Así que vamos a ir leyendo muchachos, aquí ya estamos en la página oficial de Fortnite Como quieran el link de la página te lo dejo en los comentarios para que lo tengas ahí muy atento Así que vamos a ir leyendo un poquito de la información muchachos El cual dice, el nido de 2022 completen desafíos para conseguir recompensas de Naruto en Fortnite Así que aquí lo tenemos tal cual, que es el nido de 2022, comienza ya Completen los caminos del nido para conseguir emoticonos y las recompensas definitivas El papel y el planeador, el cual estamos viendo tal cual ahí en la pantalla Y recuerden que como quiera, digo, lo más seguro es que a la delta tanto el papel Vayan a llegar y atiendan, por si de repente no alcanzan esta promoción o se les hace un poquito tarde Así que comienza literalmente desde hoy, ahorita ya se puede hacer todo Y literalmente va a terminar hasta el 7 de julio Así que tenemos un buen tramo para hacer estos desafíos y poder completar todo esto muchachos Para que lo tengan ahí en cuenta Y ahora, que es lo que tenemos que hacer Tal cual tenemos que ir al sitio web del nido, del cual tenemos aquí la página web Como les digo, el link lo dejo en el primer comentario aquí abajito Y ya una vez que estemos dentro, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Games Así que debes de tener tanto tu correo como tu contraseña para que te puedas meter tranquilamente Yo ya estoy aquí registrado para que les expliquemos un poquito mejor cómo va a estar esta promoción Así que ya dice, ya está mi nombre, dice Echa un vistazo a las rutas, juega a distintos modos de Fortnite para ganar insignias Y consigue recompensas Simplemente vamos a darle aquí donde dice vamos allá Y aquí las tenemos, echa un vistazo a las rutas del nido Así que vamos a irlas viendo Recordemos que el tema de las insignias es cómo vamos haciendo los objetivos Veamos, dice ruta de Itachi Cada 5 tops 6 conseguidos es igual a una insignia Colas disponibles, Val Royale, Escuadrones y cero construcción de Fortnite en Escuadrones No incluye ningún otro modo de juego Por lo tanto tendríamos que quedar 6 veces en top 6 Ya sea con construcción o sin construcción Y una vez que consigamos 6 tops Hay que ir sacando cada insignia, vale La primera te da el emote Ya que llegues aquí en medio te da experiencia Y ya esta parte para obtener las 4 piezas del ala delta Se conseguiría lo final Ahora, aquí dice tu progreso hasta la siguiente insignia 0 de 5 La actualización de los puntos puede tardar hasta una hora Desde tu solicitud de las estadísticas O la finalización de la partida Y aquí ya viene, ¿no? Recompensa por completar una de las 4 rutas Te da el papel Y por completar todas las rutas Para recibir la recompensa a la delta Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces como nos estamos dando cuenta muchachos Si queremos hacer la ruta número 1 Ganamos un pedacito Ahora si queremos hacer la ruta de gara Aquí dice Cada 24 círculos de la tormenta sobrevividos Es igual a una insignia Entonces literalmente Hay que sobrevivir un montón de círculos Hay que jugar bastante muchachos Así que pongan atención, ¿eh? Y aquí se gana el siguiente pedazo de la ala delta Tenemos que jugar todas muchachos, como quieran Ruta A ver, este de aquí dice Cada 20 peces capturados una insignia Así muchachos Pónganse a pescar como locos 20 peces una insignia Entonces si hay que pescar bastantes pescadillos, ¿eh? Y la última ruta Dice ruta de Son cada 18 eliminaciones una insignia Ok, aquí puede ser muy conflictivo para algunas personas La ventaja que aquí se puede utilizar más, ¿no? Porque dice Coras disponibles para este Es Battle Royale de Fortnite En solitario, dúos o tríos Así que este, por ejemplo No se puede hacer En escuadrones Que sería la de Itachi Que es la primera, ¿no? Esta de acá dice Colas disponibles Battle Royale y cero construcción de Fortnite En solitario, dúos, tríos y escuadrones Este sí se puede hacer Junto con la de Itachi No hay ningún problema La de ella sí La de Gara es Solitario, dúos y tríos Entonces muchachos Literalmente Estos son los en escuadrones Este se puede en todos Esta de aquí Solitario, dúos y tríos Y el último Solitario, dúos y tríos Así que Van a tener que jugar Santo Dios, ¿eh? Cada cinco tops Seis Una insignia en escuadrones Esta es la pesada Y ya de ahí van a tener que jugar En solitario, dúos y tríos Aparte Así que cuidado Hay que jugar muchísimas partidas Ya tienen ahí los desafíos Tal cual Recuerda Una vez que hayas iniciado sesión Con tu cuenta de Epic Games En este apartado Ya estás registrado Ya no te preocupes De hecho te recomiendo Que guardes la página En los marcadores Para que te conectes de una vez Y estés viendo tu progreso Pero para obtener El a la delta Hay que jugar bastante Así que bueno Ahí ya tienen Todos los desafíos Que hay que hacer Tiempo restante 16 días Tenemos buenos días Muchachos Pero hay que viciar Hay que viciarle a Fortnite Si queremos obtener Estas recompensas gratis Porque la verdad Es que si están Si están algo pesaditas De hecho creo que están Más pesadas Que las Que las primeras Que habían sacado tal cual Así que hay que tener Bastante 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 Cautela Paciencia Y si quieres buscar gente Para jugar Yo voy a estar jugando En directo Si te quieres unir a los directos Y pues ahí vamos a estar Echando la platicada Y haciendo esto Un poquito más ameno Pues bueno Te dejamos Abajito Los links A mis redes sociales Principalmente en Discord Que siempre habéis visto Cuando estamos en vivo Entonces voy a estar jugando Bastante Fortnite Los próximos días Para obtener estos objetos Así que Déjame un bonito Like Compártelo con tus amigos Para que se enteren de esto Porque si está un poco pesado Y recordemos Para conseguir a la delta Hay que conseguir Las cuatro rutas Recuerden muy bien Vale muchachos Así que Nos vemos Cuídense Y espero que Les vaya muy bien En el evento Se me cuidan Adiós ¡Gracias!